Y lo mandan a reservas. Y me toca en reservas y lo expulso. Se puso como, pateó a uno, golpeó a otro, a mí me dijo, se iba. Y antes ahí, todo lo que el jugador hacía, lo acumulaba, si eso lo acumulaba partidos. Creo que lo suspendieron en reservas como 15 partidos. Fui con el árbitro croata y le dije, ¿cuáles son las groserías más comunes de tu país? Ya me dijo esto. Y en el partido hay una jugada donde voy a amonestar al jugador de Croacia y vienen varios a reclamar y tiro la grosería así. Y se ve así como que se paran de repente como diciendo, mejor no le digamos porque creo que este entiende. Este sí no se entiende mejor. Están considerados muy buenos, pero también de mano muy dura. Es decir, muchos jugadores se expulsaron. Claro, de hecho se destacaron por las expulsiones Arturo expulsando a Zidane, Mario Rubio expulsando a Maradona. Claro. O de salir expulsando también en la final a dos jugadores de Argentina. De Argentina, claro. Entonces estaba complicada la situación. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¡Acedera a Williams! ¡Aquí en destino! ¡Se acabó! Amigos, qué gusto saludarlos. Todos con Toño y el día de hoy para platicar con un gran personaje del fútbol mexicano. Cuando hablamos de arbitraje, por supuesto que el fútbol mexicano ha tenido a lo largo de los años grandes representantes. Representantes no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y de repente llega uno y luego le pasa el estandarte a otro y luego la estafeta a otro. Y así, así durante muchos, muchos años, durante décadas se ha presentado. Y uno de ellos está hoy con nosotros, Armando Archundia. ¡Qué gusto saludarte, Armando! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toño? Muy bien, con el gusto de estar aquí contigo y poder platicar el tema que nos apasiona, que es el fútbol y el arbitraje, sin lugar a dudas. Oye, Armando, esto de ir pasando la estafeta y convertirte en el árbitro, digamos, principal, en este caso, del fútbol mexicano, ¿qué tanta responsabilidad te quedó a ti? Porque además a ti te pasó la estafeta, Arturo Bricio. Nada más y nada menos. Este es uno de los grandes referentes del arbitraje mexicano. Pero son responsabilidades que las vas tomando. Sabes que son los procesos cuando, bien lo comentas, se va a un árbitro, tiene que llegar otro con buen nivel para estar, cuando menos, a las circunstancias de ellos mismos. Y yo puedo recordar desde la época de Alfonso González Archundia, Abel Aguilar, que fueron árbitros mundialistas, después viene Antonio R. Márquez, Codesal, después Bricio, bueno, Ramos Rizo, Marco Rodríguez, en fin, una gran cantidad de árbitros que han dejado el nombre de México muy en alto. ¿Y actualmente es César Ramoso o cómo ves tú? Bueno, es el que fue al Mundial anterior. Me parece que hoy el arbitraje es un cambio generacional completo, hubo varias situaciones, y César Ramoso es el referente. Tiene que prepararse de la mejor forma, porque seguro que estará en el Mundial de Catar, porque es el que ya tiene esa experiencia, y está un pasito arriba de los que pudieran ser, que es Fernando Hernández, que me parece un extraordinario árbitro, o Fernando Guerrero, que también viene trabajando ahí. Oye, Armando, vámonos para atrás a lo que es el principio de tu carrera, o inclusive antes del principio de tu carrera como árbitro. Mucha gente se pregunta, ¿por qué meterse al arbitraje? O sea, en el caso de Arturo, por ejemplo, y de Lalo, Bricio, pues era de herencia familiar, pero en tu caso no. En mi caso no. Fíjate que fue bien curioso, yo soy un apasionado del fútbol. La gente que me conoce, está cerca de mí, sabe que yo juego fútbol todas las veces que se pueda, incluso parte de la preparación que tuve en las Copas del Mundo, me iba a jugar fútbol a escondidas, porque estaba yo trabajando, si arbitraba el sábado jugaba el domingo, o viceversa. Siempre me ha gustado el fútbol. Y es triste ver las canchas de fútbol amateur, de repente vamos en el coche y vemos canchas, y vemos a dos calentando, y falta uno, que es el árbitro. En ese tiempo, cuando yo inicio, en la liga de fútbol donde jugábamos no había árbitros, pero sí muchos equipos. Llegó el momento en que dijeron, si quieres jugar, tienes que traer un árbitro, porque no hay árbitros, o sea, no nos alcanza por la cantidad de equipos. Y yo dije, bueno, si es un requisito arbitrar para jugar, pues adelante, me meto a arbitrar. No creo que sea tan difícil. Claro, previo a esto, fui con mi papá y le dije, oye, necesitamos un árbitro. Me mandó a volar. Los papás de mis amigos lo mandaron a volar, y mis amigos igual. Yo tenía 12 años, cumplí 12 años, estaba yo chavito ahí, pero siempre fui líder. Y era yo capitán del equipo, era el delegado, me tocaba ir a la liga. Por eso me tocó esta oportunidad. Y dije, bueno, pues tenemos que jugar. Jugamos nosotros siempre a las 7 de la mañana. Y el partido que me dieron fue a las 8.20. Yo fui a la liga y ya dije, bueno, pues yo voy a arbitrar todavía. Incluso me dijeron, tú, pues sí. Yo no creo que sea tan difícil. Y si yo era ignorante de las reglas de juego, los que les arbitraré creo que estaban peor, porque no hubo mayores problemas. Claro, como jugábamos a las 7 de la mañana, mi equipo se quedó también ahí por si se ofrecía algo. Por fortuna no se ofreció. Y en ese entonces me pagaron 30 pesos, convirtiéndolo en lo actual, podrían ser como 300 pesos. Y al lado de la liga había una lonchería. Y siempre andaban cuatro amigos conmigo. Y fuimos, comimos con eso que me pagaron. Y todavía nos alcanzó para ir al cine, que cobraba un peso el cine. Entonces basta decir que la siguiente semana no era un árbitro del equipo. Eran 10 jugadores que nos metimos a arbitrar porque dijimos, pues sí es negocio. Esto funciona. Esto funciona. Y bueno, así siguió. Pero además mi prioridad jugar que arbitrar. Simplemente era un requisito y más o menos así. Ya este, pues así inicia más o menos mi carrera. Qué curioso. Pero entre, digamos, esta anécdota, pues es una gran anécdota, la verdad. Y ya cuando te pones seriamente a buscar un recorrido en el arbitraje, intentas jugar fútbol. Sí. Bueno, jugaba fútbol, pero intento jugar fútbol profesional. Profesional, claro, claro. Entonces estaba yo ya en el colegio de árbitros, arbitraba y jugaba. Y me tocó ir, me mandaron una vez allá a jugar a Cruz Azul, a Ciudad Cooperativa. Me mandaron de juez de línea a un partido central de reservas. Y no se presentó un equipo. No me acuerdo si era Guastepec en ese entonces. Y nos metemos a jugar. Entonces yo me meto a jugar y Miguel Marín, que en paz descanse, era el técnico de ese equipo. Y me dice, oye, pues mejor vente para acá. Te invitamos a entrenar. Y fue como llegué ahí a entrenar a Cruz Azul. O sea, siendo árbitro me invitaron a jugar y pues iba. Iba a entrenar todos los días a las 4 de la tarde. Era donde entrenaban ahí en Ciudad Cooperativa. Entonces yo salía de la secundaria a las 1 y media. Y me iba a la central del norte. Y el autobús que hacía ahora 30 minutos, estaba yo llegando a las 3 y media. Me cambiaba y a darle. ¿Y cuánto tiempo hiciste eso? O sea, era un recorrido de qué, de 3 horas para llegar a entrenar. Hora y media, 2 horas para llegar y al regreso igual. Estuve como 6 meses fue lo que aguanté. Porque a lo mejor si pude destacar o no, no lo sé. Pero en ese momento salió un curso para árbitros menores de 16 años. Entonces, pues ya tomo la decisión de tomar el curso. Que era para darle servicio a la escuela de fútbol del centro de capacitación. Que apenas la estaban formando. Y ahí es donde me meto. Y bueno, ya la decisión está aquí. Ya el fútbol profesional o la deportiva vamos a dejarlo de lado. Y me meto a arbitrar. Pero insisto, seguí jugando siempre. Bueno, inclusive yo me acuerdo alguna vez que alguna entrevista que te fui a hacer ya hace años. Tenías tu equipo. O sea, ya mucho más adelante, obviamente. Tenías tu equipo de fútbol también, ¿no? Sí, tengo mi equipo de fútbol. Tenía una escuelita de fútbol que empezamos. Una escuelita, exactamente. Que fue mi hijo el que empezó ahí. Y empezamos con 10 jugadores y las goleadas que nos daban. Terminé teniendo como 200 niños y siendo campeones de todas las ligas. O sea, se trabajó. Hasta aprendí en eso, ¿no? La gente que nos ayudó. Era una escuela que los papás eran los que apoyaban en lo económico, en todos los movimientos. O sea, estaba muy bien. Pero es parte del proceso y de que me gusta el fútbol. Oye, Armando. ¿Cómo empieza ya, digamos, la carrera profesionalmente de arbitraje? Después de que tomas el curso. ¿Cuándo te das cuenta y dices, aquí sí puedo encontrar un camino? Que a lo mejor empezó siendo un poquito de diversión y de ganarse los 30 pesos, etc. ¿Cuándo dijiste, a esto me puedo dedicar? Cuando viene el curso de árbitros. Termino el curso. Ahí termino, estaba yo cumpliendo 18 años. Y la comisión de árbitros hace una convocatoria. Y soy seleccionado para ingresar ya al fútbol profesional. O sea, ya para tercera división. No tengo todavía ahí el pensamiento de llegar a ser árbitro mundialista, ni mucho menos. Porque vas paso a paso y ahí ves a los grandes árbitros que estaban en ese entonces. Que era Antonio R. Márquez, Enrique Mendoza Guillén, Arturo Brice. Un joven que estaba destacando mucho en el arbitraje en ese momento. Fueron mis referentes cuando yo llegué ahí al arbitraje. Entonces llegas a tercera división y ves muchos nombres de árbitros que estaban ahí. Y piensas, ¿cuándo podré llegar? Cuando menos a la segunda. O sea, estoy en tercera, pasaré a la segunda. Y ya después que vas ascendiendo de las divisiones, hasta que llegas a primera división es cuando ya te pones en mente que puedes estar en una Copa del Mundo. ¿Y a qué me refiero? Porque en el proceso muchos se quedan. O sea, puedes llegar a tercera división. A lo mejor el año te dice, no serviste y vas para atrás. O asciendes a segunda y no serviste y vas para atrás. Entonces por eso no podía tener yo las expectativas de decir, quiero llegar a un mundial si no paso las etapas. Hasta que estuve ya en primera división es cuando ya empiezas a soñar para ser internacional y después para una Copa del Mundo. Oye, ahorita me quedé pensando, González Archundia, ¿era pariente tuyo? O callos de apellido nada más. De hecho, yo lo conocí cuando fue presidente en breve tiempo ahí en la comisión de árbitros. Claro, fue presidente de la comisión de arbitraje. Ahí fue donde lo conocí porque yo no tenía el gusto de conocerlo de manera personal. Y ahí incluso probábamos con eso. Dices que dicen que eres mi hijo, pero no, nada que ver, no nos conocemos. Ni siquiera nos parecemos más que en el apellido. O sea, nada, nada. Nada, nada que ver. Qué curioso. Qué curioso. Bueno, entonces llegaste a la tercera división. ¿Qué pasa ahí? Digo, son viajes complicados, mucha presión. De repente aficiones medio bravas. Mira, en ese entonces no había los 200 equipos que hay ahora. Eran 20 equipos igual que la primera división. Había segunda A y segunda B y la tercera división. Cada uno tenía 20 equipos, si recuerdas. Entonces los viajes no eran de repente tan largos porque regularmente para ahorrar gastos la comisión de árbitros andaba en los más cercanos, que era el Catepec, Teotihuacán, Puebla de repente o el Pachuca, por decir algo. Entonces no eran los viajes tan largos. Sí había mucha inseguridad en el aspecto de que no tienes todas las garantías que tiene un estadio de primera división. Porque había lugares que el municipio tiene tres policías y no los iban a mandar al estadio. Y era cuando la gente se iba a los estadios de tercera división. Tenías estadios pequeños de 3.000 o 4.000 personas, pero estaban llenos. Era emocionante. Ahí estuve un año como juez de línea. Después me ascendieron como árbitro. Estuve tres años como árbitro. Porque ahí la juventud que yo tenía era muy complicado. Porque en ese entonces los árbitros se retiraban a los 50 años, que era lo que establecía la FIFA. Ya después se redujo la edad y bueno, ya fue más fácil. Pero ya el paso de la tercera división fue así. Yo creo que arbitré cuando menos 100 partidos en tercera división. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía yo 18 años y 3. Prácticamente a los 21 estaba yo ascendiendo para la segunda división. Y los futbolistas, porque digo, también había muchos futbolistas muy chavos, ¿no? Pero venían a un árbitro bien chavito y qué... Mira, muchos me conocían porque jugaron en reservas. O sea, en la tercera división no es como ahora, que hay límite de edad. Era libre y muchos jugadores incluso que estuvieron en primera división iban a tercera. Porque bueno, a lo mejor se les pagaba de buena manera. No es como hoy que hay un límite de edad. Antes era categoría libre y los equipos a veces los que descendían jugaban el mismo equipo ahí. Entonces, sí me veían chavito, pero el respeto se gana con la forma de trabajar. Y tengo a muchos jugadores. Yo los conocí en el... Estuve con ellos en reserva profesional, o central de reservas. Ese era un buen mensaje, digamos, para el resto de los jugadores, ¿no? Sí, porque ya te conocían y ya sabían ellos de la capacidad que tenían. Era muy chistoso, ¿no? Pero te respetaban. Y yo siempre me procuraba dirigirme de usted. Y había muchos que me hablaban de tú. Y yo le decía, oiga, le estoy hablando a usted, tiene que hablarme de usted. Es que estás bien chavito. Pues sí, estoy chavito, pero con el respeto no debe de perderse. Bueno, ¿alguna anécdota de tercera división que te acuerdes? Híjole, hay... Hay muchas. Yo creo que una de ellas, que sí fue de las pocas situaciones complicadas que subí, es decir, una agresión, fue un partido clásico entre Teotihuacán contra Anahua, que también jugaba ahí en Las Pirámides. Era un estadio que estaba así como a un lado de las pirámides, muy bonito, o sea, rústico y todo. Y tuvimos una mala decisión de un árbitro asistente que, cuando hacemos la planeación, bueno, si hay agresión, ustedes me llaman. Y de repente veo con la bandera así arriba, arriba, muy insistente. Y voy y le digo, ¿qué pasó? No, tienes que expulsar al 5. ¿Y por qué? Es que golpeó aquí, pero es que no hay nadie tirado. No, no, sí, confía en mí. Entonces llego yo embarcado de... Tarado, no tener el sentido común, y lo expulso. Resulta que era el hijo del presidente municipal, así que imagínense lo que sucedió. Para salir de ahí. Pero son circunstancias, ya después esto lo vas aprendiendo, y dicen, no, si no hay nadie tirado, ni mucho menos. No va a haber roja. No va a haber roja, ¿no? No, o sea, si hay roja cuando se requiere y que todo el mundo esté claro. Pero acá dicen, no, todo sucedió bien curioso. Ahí estuvimos para salir un buen tiempo, no nos dejaba salir la policía municipal, así que imagínate. Una roja imprudente. Una roja imprudente. Una roja imprudente. Luego brincas a segunda división. Sí, me dan la oportunidad de dirigir segunda división B, en ese entonces, arbitro alrededor de 18 o 20 partidos, y soy el mejor árbitro de esa división, de acuerdo a la comisión de árbitros, y me ascienden a la segunda división A. Igual una cantidad de partidos, y soy nombrado también el mejor árbitro, y tengo ya la posibilidad de dirigir primera división. Incluso hubo un torneo de Copa México, y ahí debutamos una cantidad de árbitros. Impresionante. Y a mí me estudié una cosa bien curiosa, y yo pude haber debutado posiblemente seis meses antes del debut que se dio, porque el Atlante jugaba en el Estadio Azul que estaba en Liga de Ascenso, bueno, el primera, y regularmente la comisión de árbitros mandaba a un árbitro ahí, estaba Marcel Pérez Guevara, que fue el presidente de la comisión de árbitros en ese entonces, ahí mandaban al árbitro que ellos consideraban, ya para debutar y de estar en tu examen final. Y curiosamente ese día que me toca a mí arbitrar que haga un gran partido, ganó ese Atlante 4-0, no me acuerdo si fue Querétaro al que le ganó, no saqué ninguna tarjeta ni amarilla, y salí yo feliz, y al día siguiente quitan a Marcel Pérez Guevara, y entra Mario Rubio a la comisión de árbitros, y se acabó todo lo que tenía. O sea, el camino andado. El camino andado así medio escabroso. No, yo feliz, porque sabíamos que esa era la vitrina, o sea, iba Marcel Pérez Guevara con toda la comisión, ellos sacaban otra, o sea, la siguiente semana debutaban, así pasaron con varios árbitros. Y bueno, pues sucedió así, no estaba predestinado, llegó Mario Rubio, se trabajó de una forma, y bueno, al siguiente torneo me debutaron en primera división. Y cuando debutaste en primera división, ¿qué edad tenías, y qué partido fue? Bueno, estaba yo por cumplir 24 años, y fue el partido de Copa, fue primero Necaxa contra Cobras de Ciudad Juárez, había más gente en la cancha que en la tribuna, si fue a media semana, fue un jueves a las 9 de la noche, imagínate. Y ya en el torneo de liga, me toca por ahí de la jornada 7, un partido entre Toluca y Santos en el estadio del Meso 10. Ahí empiezas a los 24 años. A los 24 años. Ya nos platicaste que en tercera división, lo de la edad y eso, te ayudó que conocías jugadores. Cuando llegas a los 24 años a primera división, ¿se te complica o no se te complica? ¿O también ya tenías cierta relación con algunos jugadores? Ya había relación con los jugadores, insisto, en reservas, algunos que jugaban en primera. Los que brincaban, los que brincaban. Entonces, más o menos ya los conocías a la mayoría. Sí había otros que no conocían, sobre todo a los jugadores extranjeros, entonces era más complicado. Claro. Mira, tuve una anécdota, te voy a platicar en un partido de reservas, cuando Manso, que jugaba en Cruz Azul, delantero, jugadorazo, lo castigaron en primera división, porque no sé qué hizo, porque era muy bravo. Agustín. Agustín. Buen amigo mío, buen amigo mío. Y lo mandan a reservas. Y me toca en reservas, y lo expulso. Se puso como, pateó a uno, golpeó a otro, a mí me dijo, se iba, y antes ahí, todo lo que el jugador hacía, pues lo acumulaba, si eso lo acumulaba partidos. Creo que lo suspendieron en reservas, como 15 partidos. Sí, porque antes así era. Sí, sí, sí. yo no quería jugar en reservas, y dije, pues de aquí me agarro, sí, pero no agarres a tu tonto, agárrate a otro. Después decimos, bueno amigo, y nos reíamos así de esa anécdota. Oye, pero entonces, si en reservas te expulsaban, no se acumulaba para otros, para otros. No, era más solamente reservas, no para primera división, pero si de primera estaba sancionado, podías jugar en reservas profesionales. Exacto. Oye, y qué, y qué te dijo Agustín, yo no regreso aquí a las reservas, ¿no? Y después me tocó arbitrarle otra vez en reservas, creo que venía de una lesión, y cuando me vio, ya no se metió conmigo, ya se metió cuatro goles en las reservas. Ah, sí. Bueno, era muy buen jugador. Muy buen jugador, hasta de tiro libre, el señor tiro libre me había metido, este, se puso ahí, le dijo al otro, dame chance, le pegó, la barrera saltó y pasó por abajo de la barrera. la tiró por abajo, y todavía no se ponía nadie ahí tirado. No se ponía nadie tirado. El cocodrilo, le dicen ahora, ¿no? Son anécdotas que te quedan, y al final ya hice muy buena amistad con él, trabajamos juntos ahí en Cruz Azul, cuando él era, este, parte del cuerpo técnico de Enrique Mesa. Es cierto, es cierto, ahí estuvo Agustín. Oye, eh, bueno, llegas a primera división, a los 24 años, y, digo, yo sé que eres modesto, y que no, 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 este, no es fácil más o menos establecer esto, pero, ¿en qué momento eres el número uno del arbitraje? ¿Cuántos años pasan? Muy poco tiempo, Toño. Mira, en ese torneo, árbitro, de ese partido que te dio Toluca contra Santos, y voy a confesar algo, el que salías en lo negro del arbitraje, que hacía Televisa, era, era, este, una palomita, sobre todo cuando no eran errores tan horrores, sino era un error normal, ¿no? De apreciación, y se me fue un penalti, y entonces aparezco ahí, lo negro del arbitraje, Armando Archung. Mario Rubio me llevó bien, me daban partidos de, de, este, de liga de ascenso, o de primera división A, y en la jornada 19, me vuelve a dar otro partido, un partido, Correcaminos Toluca, en Ciudad Victoria, y de ahí ya no paro, o sea, arbitro, 19, más 19 jornadas, cuando antes los torneos eran de 38, y al año siguiente, inmediatamente me dan el gafete de Internacional, o sea, cumpliendo 20 partidos, me nombran árbitro internacional, y recordarás que hubo una final, eh, Tecos contra Santos, Claro. donde hubo polémicas, que entró una comisión de árbitros, que salió otra comisión de árbitros, que si el árbitro era Arturo Bricio, Bonifacio Núñez, o León Padró. Que si lo habían vetado. Que si lo habían vetado, y no sé qué, eso yo no supe, y de repente aparezco yo designado, recibo una llamada el día jueves, en la noche, de parte del, secretario de la comisión de árbitros, me dice, prepárate, porque ahorita es el sábado, el partido de Tecos contra Santos, vas a la final de vuelta. Yo sorprendido, porque no tenía toda la experiencia, como muchos, y desde ahí, luego que tomé la estafeta, incluso en ese año, me ganó del silbato de oro, por parte de la comisión, y los citlales que daba la Federación Mexicana, y de ahí, todos los premios, pues estaba yo siempre ahí latente, creo que desde ahí empecé a hacer referencia, Arturo ya después va a los mundiales, y ahí tenemos una participación muy pareja con él, porque tenía una gran calidad Arturo Bricio, en ese momento, y creo que hasta lo ayudé yo a empujar, porque tenía que subir su nivel, para poder, no competir, porque cada quien compite con uno mismo, pero sí para trabajar de la mejor forma, y ahí Arturo Bricio seguía siendo el número uno, me queda claro, y en cuanto sale, creo que ahí en ese momento, tomo yo esa estafeta. Y decíamos al principio, de la importancia de que, ese que toma la estafeta, tenga el nivel, y tú lo mantuviste, y de hecho creciste todavía, porque entonces viene, bueno, viene el recorrido, ya nos mencionaste de tu primera final, que fue esa de Teco Santos, pero tuviste un montón de finales. Sí, 14 finales aquí, en el fútbol mexicano, no dirigí más, porque en esos lapsos, sobre todo en el mes de junio, había eventos internacionales, ya sub 17, sub 20, este, copa confederaciones, o juegos olímpicos, y regularmente yo participaba, en todos esos, esos torneos, comento algo más, me tocó participar en otras ligas, o sea, fui contratado para dirigir, en la liga de Japón, en la liga de Catarro, que se va a hacer allá también el mundial, tuve la oportunidad de participar, y otras ligas que hicieron favor de invitarme, algunas no llegamos a ningún acuerdo, incluyendo la MLS, ese que al final de la carrera, pues creo que no, no era momento para estar ahí. Oye, si no me equivoco, también estuviste en finales de, de, de Champions, de, no, de, esta, de Copa, de Copa Intercontinental, ¿no? Bueno, lo que es el mundial de clubes ahora, no me tocó, en la época, si había este, bueno, Copa Intercontinental, sí, que jugaba el campeón de Sudamérica, con el campeón de CONCACAF, me tocaron dos, una es, Ah, esa es Interamericana, Interamericana, pero Intercontinental no me tocó, justo cuando yo ya soy internacional, quitan ese, y ponen ya el mundial de clubes. Ah, correcto. Ya, ya no se hace, ese torneo, los que les tocó fue a Mario Rubio, creo que es el único, y a Antonio Remar, que son los únicos que, dirigieron ese partido, que fue en Tokio, ahí, pero no me tocó, me tocó mundial de clubes. ¿Mundial de clubes, en dónde fuiste? Me tocó el primero en Japón, me tocó la final entre Sao Paulo, contra Liverpool, y después volví a Japón, en el 2007, una semifinal, este, Gambo Saka, contra Manchester United, y después en el 2009, en, en, en Dubái, no, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, me tocó la final Barcelona, contra estudiantes de la Plata de Argentina. No, bueno, qué, qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos, qué bárbaro. Oye, y, y alguna anécdota de esas internacionales? Mira, hay muchas, la primera que llegabas ahí, con los demás árbitros, y, pues, cada quien en su rollo, y en su idioma, entonces, te obliga a aprender el, el inglés, o tratar de, tener, las bases para poder comunicarte. Yo cuando llegas ahí, y por ejemplo, los de la Confederación Africana de este lado, los europeos de este lado, este, los de Sudamérica y con CACAF de este lado, y decías, esto como que no se ve bien, Entonces, yo me sentaba en cualquiera de los lugares, y iba y platicaba con los compañeros, y les preguntaba a las drocerías más comunes, qué es lo que nos enseñan a todos lados. Y viene alguien del extranjero, y lo primero, antes de decirle, oye, se dice buenos días, o buenas tardes, este, lo que decimos coloquialmente, como, oye, güey, oye, bueno, las cosas que decimos, ¿no? Y así me sentaba, entonces, ahí ya platicábamos, hice muy buena amistad prácticamente con, con varios árbitros, con varios árbitros, por el tema de que yo era muy, muy aviable con ellos, a mí no me importaba si eran de Europa, donde sea, yo me sentaba, y platicaba con, con ellos a señas, o como me diera a entender, ya después vas perfeccionando el idioma, y pues ya tienes mayor comunicación. No, y además, siempre te dará, un, una posibilidad, no solamente de, de, de avanzar en tu trabajo como árbitro, sino de la relación, que es importantísima. Es muy buena, esa relación es muy buena. Mira, después del Mundial del 2006, bueno, antes del Mundial del 2006, regularmente todos los árbitros de este lado del continente, volteamos a ver a los europeos, y ves a los nombres, y porque ves la Champions League, y ves partidazos, y quisiera estar en esos niveles, dirigiendo sus partidos, pero bueno, por cuestión de, de pertenecer al diferente confederación, no estás. Después del 2006, a Dios gracias, nos fue bastante bien, rompimos récord en muchos aspectos, de aquel lado, volteaban para este lado, ahí fue donde me invitaron a arbitrar la liga de Qatar, entonces llevaban árbitros, este, realmente europeos, de Italia, de, de Alemania, árbitros de renombre, y cuando estoy yo allá, en Qatar, se acercaban conmigo lo que yo pedía, o sea, una foto contigo, oye, que me aconsejas, oye, quiero esto, y cuando me ven, estás muy pequeñito, me decían, pues casi todos están, este, demasiados altos comparados, pero bueno, como decía Napoleón, el hombre no se mide de los pies a la cabeza, sino de la, este, de la cabeza al cielo, entonces, eso es lo que ayudó, y abrimos, más reafirmamos lo que es el arbitraje mexicano, entonces, está muy reconocido, los partidos que todos hemos dirigido, pues realmente de gran calidad, y yo creo que ahora tarda mucho tiempo, que va a estar otra vez otro árbitro mexicano, dirigiendo una final de Copa del Mundo. Sí, ojalá, ojalá, oye Armando, bueno, vámonos a, 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 a este, a este momento de Alemania 2006, que yo creo que es uno de los más gratos en, en tu carrera y en tu vida, este, pero platícanos primero, ¿cómo te enteras de que vas al Mundial? Bueno, ya, ya todos sabíamos que Armando Archundia iba al Mundial, ¿no? Pero, pues había que hacerlo oficial. Mira, este, yo tuve posibilidad de poder ir al Mundial del 98, y al del 2002, otras circunstancias ahí, impidieron que, eh, no fuera, entonces, eso como que te motiva a seguir trabajando, si llega el momento en que a lo mejor, dices, creo que ya no voy a ir a ningún, a ningún Mundial, porque ya pasó bastante tiempo, y pasa otro y llega, está en mejores condiciones. Perdón, ¿en 98 quién fue? Arturo Bricio repitió, él fue el 94 y fue el 98, entonces, ahí estuve yo para poder ir al Mundial del 98. ¿Y luego en 2002? Luego en 2002 fue Felipe Ramo Rizzo, ok. y eso te motiva, y en el 2002, eh, hago un poquito de analogía para que vean cómo es la, la situación, cómo cambió. En el 2002, recuerdan cuál fue el tema principal con los, con el arbitraje, que se hubo corrupción, las jugadas que le pasaron a, a Corea, a Corea, y quedó en, jugó él por el tercer y cuarto, y dijeron, es que es el país anfitrión, y, en fin, varias cosas. Ahí el presidente Blatter cambian a toda la comisión de árbitros, e ingresa a una nueva comisión, encabezada por Ángel María del Villar, que era el presidente de la Real Federación Española, y ahí por primera vez, ponen a un director técnico de árbitros, que es, eh, José María García Aranda, gran amigo mío, él fue compañero mío en las Olimpiadas del 96, por eso digo que sí tenía yo posibilidades para el 98, porque realmente el árbitro que va a los Juegos Olímpicos, llega al Mundial. Pero bueno, las circunstancias fueron otras. Y ellos hacen, eh, un trabajo diferente, es decir, vamos a tener árbitros nuevos, los de experiencia solamente los que consideremos que están, y del Mundial del 2002 para el 2006 repitieron, este, solamente dos, si no me equivoco, que fue el árbitro de Colombia, Óscar Julián Ruiz, y, este, de Brasil, que fue Carlos Simón. Son los únicos que repitieron, de ahí, árbitros nuevos de todas las, las, las confederaciones. Y, cuando llega mi nombre, como ya tenía yo cierto tiempo ya en la FIFA, empiezan a decir, bueno, creo que ya no va a, este, a destacar. Y José María dice, yo lo conozco. Y lo van a ver arbitrando. Póngalo. Y ahí empieza entonces todo ese camino, y ya el concepto era cambiar el pensamiento del arbitraje, es que no se, se viera mermado como lo que sucedió en el 2002, sino que fuera totalmente limpio y transparente. Y hacemos un trabajo de ir al Mundial Sub-17, al Mundial Sub-20, al Mundial de Clubes, en fin, a todos los torneos que tiene organizado la FIFA, y ahí se van quedando en el camino muchos, hasta que llegan ya los árbitros que iban a estar en esa Copa del Mundo, que además, por primera vez, ya el árbitro elegía a su equipo de trabajo, es decir, los asistentes tenían que ser del mismo país, o lo que el árbitro eligiera. Regularmente se decía que hablaran el mismo idioma para evitar confusiones, que es la justificación que dieron en el Mundial del 2002, que el idioma, que no sé qué tardó. Y ya cuando hicimos todos los procesos, tanto de pruebas físicas, incluso nos hicieron un examen de inglés, de trabajo técnico táctico, los partidos, las calificaciones, lo que haces en tu país, ya lo acumulan. Y yo sabía que iba al Mundial, después de haber entrado a la final del Mundial de Clubes, yo sabía que iba al Mundial porque me había ganado la posibilidad. Pero después de los antecedentes que ya tenía, del plato a la boca se cae la sopa. Y por ahí del 16 de marzo, si no me equivoco, nos habían dicho, revisen su correo porque ahí les va a llegar la designación. Y sí, esa noche no dormí, esperando abrir el correo, entonces cada rato lo abría, lo abría y nada, nada, nada. Y por ahí de las 5.30 de la mañana, ya aparece el correo y dice, lista de árbitros con el Mundial, y ya aparecen, yo busqué con Cacafi, el primero que aparece es Benito Archundia de México al Mundial. Hay un grito descomunal que desperté a todos los vecinos que estaban ahí cerca de la casa, a quién están matando, pero fue de felicidad. Y bueno, ya 30 minutos después recibo la llamada tuya para la entrevista ya oficial. En el noticiero de la mañana. En el noticiero de la mañana para ser ya nominado oficialmente como árbitro de la Copa del Mundo. Marco Rodríguez iba en los árbitros de reserva porque también por primera vez llevaron árbitros suplentes para, si alguno se lesionaba algo, pudieran ellos participar. Oye, Armando, y llegas a Alemania y tienes cinco partidos. Cinco partidos, qué récord de arbitraje en un Mundial. En un Mundial. Mira, la preparación que tuve fue sin precedentes. sí la que teníamos, que nos dio la FIFA, que era muy completa, pero aquí yo en México me preparé también de mejor manera. O sea, entrenaba a veces hasta dos veces al día, dependiendo lo que el preparador físico me hiciera del plan de trabajo. Analicé todos los partidos que pudieran tocarme previo a la Copa del Mundo. Analizamos 12 partidos y de esos 12 me tocaron cuatro. Perdón, tres, los de la primera fase. Los de la primera fase. Y ya los otros, pues más o menos ahí veíamos las expectativas. Se analizó todo, no dejamos nada al azar. Lo primero que aprendes son las groserías, por eso te decía. Y yo, por ejemplo, me tocó arbitrar el partido de Brasil contra Croacia. Fui con el árbitro croata y le dije, ¿cuáles son las groserías más comunes de tu país? Ya me dijo esta. Y en el partido, hay una jugada donde voy a amonestar al jugador de Croacia, y vienen varios a reclamar y tiro la grosería así. Y se ve así como que se paran de repente como diciendo, mejor no le digamos, porque creo que este entiende. Este sí no se entiende, mejor vamos a llevarlo a tranquila. Y así fue parte de la aprobación. O sea, fue el extra que le puse. Sí, yo pensaba arbitrar cuatro partidos, les confieso, porque es el récord que tenía el árbitro que más partidos había arbitrado en la Copa del Mundo, que es un francés, el que dirigió eso, que tampoco arbitró final. y cuando me doy cuenta que son cinco partidos, de veras yo estaba sorprendido y no me percataba porque estábamos totalmente aislados, difícilmente teníamos comunicación con el exterior por el tema de apuestas y toda la FIFA es muy restringida en eso. Incluso si alguien quería ir a visitarnos, teníamos que dar santo y seña para que pudieran entrar y siempre había alguien ahí. Muy, pues muy encerrado. Todos íbamos partido a partido, me dan ese primer partido, regresamos, nos va bien, este, vamos al otro día a hacer la sesión de recuperación y de repente nos llaman otra designación, vete a arbitrar el partido de Francia contra Corea del Sur, terminamos ese partido. Y sí, una cosa bien curiosa que también creo que para el éxito se trabaja y que estés en el lugar adecuado. En ese partido hay una jugada donde Thierry Henry remata con la cabeza, la pelota, el portero está parado sobre la línea, incluso un pie atrás de la línea y detiene la pelota. O sea, en apariencia el balón traspasa la línea, pero una jugada bien complicada para decidir. Y al medio tiempo el asesor, gran amigo mío Takada, que estuvo aquí de árbitro en el Mundial de México 86, un japonés, me dice, amigo, creo que hay una jugada ahí y parece que es gol. No, pues dice uno, pues se acabó ya el paseo mundialista. Paco Ramírez, que era mi asistente, dice, es que yo no la veo tan clara, dice, por más que quise, o sea, no podía aventurarme. Total, pasa la jugada y al final del partido ya viene así con una sonrisa, así de oreja a oreja. Ah, qué gran trabajo y todo. Ya nos mandaron, ya me llamaron de allá de las oficinas centrales, así le llamamos, donde estaba todo el sistema técnico de los árbitros. Me dice, una decisión de 10. Y al día siguiente el presidente Blatter comenta, dice, es lo que esperamos de los árbitros, ante la duda que se deje seguir, porque no hemos determinado si la pelota traspasó. Si hubiera dado el gol el árbitro, hubiera hecho mal porque hubiera perjudicado a un equipo. Así como lo hizo, bueno, no pasó nada y eso es lo que queremos. O sea, tener también las circunstancias que fueron buenas. Y de repente hay un partido para la tercera fecha, muy trascendente, que era Italia contra República Checa, que todos lo queríamos arbitrar, pues es un partido de altos niveles, pero ahí decís, bueno, son europeos, yo creo que no nos va a tocar. Y PAC, de repente la designación, este, el equipo de Armando Archundia, van al partido de Italia, República Checa. El equipo que perdía estaba eliminado y República Checa creo que es el de las mejores generaciones que ha tenido de fútbol. Así es. Y Italia, pues venía ahí dando tumbos. Y bueno, un partidazo que fue, ahí tuve solamente un jugador expulsado que fue de República Checa, fue el único expulsado de todos los partidos que dirigí en Copa del Mundo. Que también tengo que decir que mi preparación fue base en eso. Regularmente los árbitros mexicanos están considerados muy buenos, pero también de mano muy dura, es decir, muchos jugadores expulsados. De hecho se destacaron por las expulsiones, Arturo expulsando a Zidane, Mario Rubio expulsando a Maradona, claro. Odezal expulsando también en la final ahí a dos jugadores de Argentina. De Argentina, claro. Entonces estaba complicada la situación. Yo dije, bueno, vamos a cambiarle. No porque me hiciera tonto en no expulsar, sino simplemente prevenir. Entonces fue parte de la preparación. A veces cuando ves que viene el jugador a tirar un golpe, ahí te adelantas y a la pelota. Y ya como que les cambia la forma de pensar y ya no van con esa fuerza para acometer al adversario. Eso me ayudó. Entonces ahí tengo ese partido expulso al jugador. Fue un partidazo, 2-0 termina ganando Italia, dos contragolpes como es Italia letales. Y ahí ya viene un recorte, quitan algunos, y nos quedamos otros. Entonces yo me quedo y paso el corte. Dije, bueno, pues aquí somos. Y me dan un partido de octavos de final entre Suiza contra Ucrania. También Ucrania tenía una calidad de jugadores impresionante. Y ahí las bromas, cuando íbamos ya al partido de octavos de final y la gente de la FIFA, que son suizos, hey Benito, acuérdate, porque me dicen FIFA, acuérdate que la FIFA está en Suiza, ¿eh? Oye este, el presidente Blatter es suizo, ¿eh? Ahí te cago. Pero son más de bromas, de bromas nosotros nos reíamos. Total, el partido se da, fue un partido 0-0 en tiempos normales, nos vamos a tiempo extra, 0-0 y se definen penaltis. Ucrania acierta 3 y Suiza falla 3 penaltis. Entonces avanza Ucrania y termina Suiza. Pero en penaltis, sí, en penaltis ya regreso, y me decían, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te encargamos? ¿Qué te dijimos? Y le digo, está bien, o sea, yo los llevé hasta donde pude, ¿no? Pero nunca me dijeron que no sabían tirar penaltis, a mí, a mí, díganme, y si la regla me permite, a lo mejor yo no se hubiera tirado. Entonces en ese partido me dan una calificación muy alta, alta este Toño, y bien otro recorte ahí y ya nos quedamos los árbitros tanto de semifinales como de final y me quedo yo entre ellos. Entonces ya las expectativas son muy buenas, son demasiado buenas. Ahí estaba yo cumpliendo cuatro partidos, pero todavía no me había dado cuenta porque no llevábamos la contabilidad, sino íbamos partido a partido, así fue la planeación. Y viene ya la parte final donde dicen, pues tenemos los partidos de semifinales, Alemania-Italia y Portugal contra Francia. Ya dan las designaciones, dan el de Portugal-Francia, va Jorge Larrionda de Uruguay, y a mí me dan el de Alemania-Italia. Entonces el partido más complicado, y a veces ser el mejor no te garantiza arbitrar la final, porque ¿qué le interesaba hoy a la FIFA? Pues arbitrar el mejor árbitro, tenía que arbitrar el mejor partido. ¿Qué sucedió en el 2002? El equipo anfitrión eliminó a varios equipos y pasó ahí. Entonces tienes eso en las manos, que eso es lo que me llenó más de satisfacción y orgullo, que la mayor responsabilidad dicen, este es el indicado. Y ese partido, si hay partidos perfectos, y lo digo con todo, sin ser petulante ni mucho menos, creo que es ese. Un árbitro que no estorbó en las jugadas, un árbitro que amonestó en el momento que tenía que amonestar, un árbitro que no tomó decisiones incorrectas, pocas faltas, mucha fluidez, decisiones muy centradas, y no más, o sea, mucho sentido común. Al final del partido, pues terminas con la satisfacción del deber cumplido, ese día baja el presidente Blatter ya estando en el vestuario, y dice, no fue buen partido. Le dice, pasado presidente, no, no fue buen partido. O sea, no se cree que hizo buen partido. Te quedas así a pachor, hizo un excelente trabajo, que eso no esperábamos. Eso es lo que esperábamos. O sea, pero llevadito. Qué llevadito, señor Blatter. Y bajó con Frank Peckenbauer a felicitarnos por el gran trabajo que habíamos realizado. Entonces dijimos, pues ya empezaron hoy las vacaciones, cumplimos, y ya después nos dimos cuenta que eran cinco partidos. Cinco partidos. Cinco partidos cuando vas viendo, y usted tiene el récord histórico, nadie lo había logrado, usted lo consiguió. Y bueno, contentos, pero nos habíamos preparado para trascender de manera positiva. Oye, y luego repites en Sudáfrica. Te queda el reto y la espinita de que yo quiero arbitrar la final. Entonces, ahí platican conmigo, prepárate, no bajes tu nivel. O sea, ya mostraste, no puedes bajar. Porque si bajas, estás fuera. O sea, tú ya no puedes darte el lujo de tener un mal partido porque tú, esa es tu desventaja. Porque los que vienen tienen un buen partido, te van a rebasar. Entonces, tú tu nivel es ese, no puedes bajar. Entonces, seguirte preparando, preparando como novato. Sí tengo que decir que de repente el ser humano con la fama lo mareó un poquito, pero ahí está la familia que te baja, te controla. El que tú seas analítico en tu trabajo, bueno, pues te vuelves a ubicar y empiezas a trabajar. Y sí me toca la posibilidad de repetir en Sudáfrica 2010. Y en ese lapso de cuatro años seguías dirigiendo finales en el fútbol mexicano. Seguía participando en México dirigiendo finales. Y también con esos viajes que decías a... Sí, pues los mundial de clubes o los torneos. A veces, hay una anécdota también previa al mundial del 2006. Me toca arbitrar un partido en Costa Rica de eliminatoria. Y antes de ir al partido era miércoles, estábamos en el desayuno y llega una persona del miembro de Comisión de Árbitos de CONCACAF que vivía en Costa Rica. Y me dice, oye, ¿cómo andas de tiempo? Me sorprendió. ¿Cómo de tiempo? Estos tranquilos para ir al partido. No, es posible que te toque viajar a Holanda al mundial sub-20. Entonces digo, creo que no porque de acuerdo a lo que nos comentaron al sub-20 le toca a fulano de tal y a mí me toca ir a la Copa Confederaciones de Alemania. Pues, ¿qué crees? Que cambiaron las cosas. Dígate que esta persona se lesionó y el que podía sustituirlo es como el maestro de escuela que era el de Estados Unidos no puede asistir. Entonces quedas latente tú ahí. Dije, bueno, sin problema yo viajo. Entonces arbitro el partido, llego a México al día siguiente y me llama por teléfono la gente de la FIFA y me dice, hola Benito, ¿cómo estás? Bien, ¿estás listo para viajar? ¿A dónde? A Holanda. ¿A qué horas viajas? A las 7 de la noche. El mismo día, yo diría a las 10 de la mañana. Pero ahí no fue el tema. Entonces uno de mis asistentes en el trayecto que vivía en Puebla sufre un accidente automovilístico. Entonces sustituye un accidente a una persona en menos horas y estaba Paco Ramírez que él trabajaba con el árbitro de Guatemala con Carlos Vátrez y entonces iban llegando ellos a la convención que tocaba la convención que se hacía anualmente de los árbitros y le hablo, le digo, ¿dónde estás Paquito? Eran como las 2 de la tarde o una cosa así. Y nada, fíjate que curiosamente estoy llegando aquí al aeropuerto de Veracruz ya para ir a este, ahí nos tocó la convención para ir al hotel. Pues quédate ahí en el aeropuerto, cómprate un boleto de avión y regresate. Salimos a las 7 de la noche para Holanda. ¿Pero por qué? Te lo digo. Y así llegó. Se bajó del avión de Veracruz que salió a las 5 y abordamos el Parámser. Entonces hay que estar preparado. Por eso la confianza que nos tenían para pruebas físicas, para todo, era una confianza. Siempre que se lesionaba algún árbitro, el primero que sonaba era yo porque sabían que llegaba preparado, llegaba sin problemas. A Dios gracias, nunca me tuve una lesión, siempre fui muy cuidadoso. Entrenaba, me preparaba, descansaba cuando tenía que descansar y bueno, pues eso ayudó bastante. Oye Armando, ¿y Sudáfrica? ¿Cómo fue la experiencia de Sudáfrica? Sudáfrica también fue curioso. Después de un Mundial de Clubes te toca la posibilidad para ir a la Copa del Mundo. Ahí también fue Marco, ¿no? Ahí también fue Marco. Ahí fue ya como él como titular, ya no fue como reserva. O sea, ya iba también de primer nivel Marco que se lo había ganado con todo su trabajo que ha hecho o que hizo en ese momento. Y me toca ese Mundial de Clubes y quiero comentar, y regularmente tú vas los de CONCACAF como árbitro neutral y te toca arbitrar regularmente la final porque juega el de Sudamérica y juega el de Europa. Entonces ya es el que puede ir. Y de repente estamos ahí y me toca el partido por el quinto y sexto lugar. O sea, imagínate el nombre que yo ya traía porque eran los árbitros principales a nivel mundial y ahí fueron dos o tres árbitros que también fueron en ese Mundial pero no con ese nombre. Y me dan el quinto y sexto lugar que regularmente vas y arbitras un partido en ese torneo. Y así como medio apachurrado, bueno, ya ni modo, ya estamos aquí, pues ya vamos a divertirnos. Y me tocó ese partido que fue el Mazembe de África, no me acuerdo de qué país, contra el Auckland de Nueva Zelanda. Y nos salió un partidazo, Toño, pero partidazo. Fue 3-2, fue el mejor partido de ese Mundial de Clubes porque era ida y vuelta, se definieron tiempos extras. Y entonces ya exhaustos terminamos, ya dijimos, bueno, cumplimos. y hasta cuando van a dar las designaciones para las semifinales y la final, ya estábamos nosotros ahí, dijimos, ya vamos a pasear, vámonos de vacaciones. Y ya hablan conmigo y me dicen, ¿cómo te sentiste? No, bien, creo que no hubo problemas. Bueno, eso es lo que esperábamos de ti. Y porque vimos tu cara cuando te dimos el quinto y sexto, porque dices, sí, soy Archundia, ¿verdad? Soy el de gran hombre. Pero eso es parte de tu proceso. Si tú hubieras tenido un mal trabajo en ese partido, te quedas fuera de todo. Pero como tuviste un gran trabajo, bueno, vas a escuchar la designación y si ya cuando da la designación, el árbitro que dirige la final soy yo del Mundial de Clubes. Y un partido muy interesante, muy complicado, porque muchos me decían, arbitrar al Barcelona es bien fácil, sí, cuando va ganando, cuando va perdiendo es igual que todos. Porque iba perdiendo 1-0 y empató este Pedro hasta el minuto 87. Y después Messi, con su genialidad, metió el 2-1 en tiempos extras. Pero bueno, así fue. Y ya de ahí ya sabes después del partido que tienes buena nota, sabes que vas a la Copa del Mundo. Y en la Copa del Mundo estuvo raro lo de Sudáfrica porque diriges un par de juegos de primera fase y luego empiezan a brincar las siguientes fases y no aparece el nombre de Armando Archundia. Mira, ahí estaba yo contemplado para arbitrar la final, soy de los que tienen ahí, entonces ya la FIFA no te expone porque si tienes un mal partido, se acabó. Claro, claro. Yo estaba convencido que no lo iba a tener porque sabía la capacidad y lo que quería. Entonces me dan el primer partido que fue Italia contra Paraguay, partido 0-0, 1-1-1, 1-1 quedaron. No pasa nada, después pasa la segunda fase y el Brasil-Portugal, yo sabía que lo iba a arbitrar. Ese estaba así como ya designado desde antes de que fuera. Yo sabía que iba a arbitrar ese partido que era un partido muy complicado y por fortuna no hubo mayores problemas. Si es el partido que más tarjetas saqué en una Copa del Mundo porque Pepe, que la gente lo conoce, que jugó en el Real Madrid, él es brasileño de nacimiento y como se naturaliza portugués para jugar por Portugal, pues las patadas estaban a todo lo que daba. Y Felipe Melo que es otro que jugaba con Brasil que también la guadaña la tocaba, imagínense cuando se enfrentaban y creo que lo digo con respeto es el peor Brasil de todos los tiempos ese de... Desde el 2010. Sí, del 2010 porque no hay una figura emblemática o alguien que sobresaliera e incluso Felipe Melo fue la figura por las expulsiones que se ganó. Y entonces cumples ese y te va bien a pesar de las tarjetas. Me va bien, no hay tanto problema incluso me dan buenos comentarios y todo y pues esperas, estás esperando ahí que te toque entonces veías a otro que salía y veías a otro y bueno yo hablo con García Arán y me dijo tu paciencia esto acuérdate que es así tú tienes mucha experiencia en esto tú sigue trabajando entrénate porque si hubiera otra cosa en el primer recorte me regresan o sea si las cosas no hubieran estado bien primer recorte y se acabó adiós entonces pasa el primer recorte te quedas pasas el segundo recorte te quedas y entonces yo sabía que estaba yo puesto para la final de la Copa del Mundo yo decía esto creo que va bien entonces hay que seguir trabajando no desesperarse y ya viene la designación final que regularmente la designación de la final de la Copa del Mundo y el tercero y cuarto la dan dos días antes ese día si recuerdas lo dieron un día antes el del tercero y cuarto y un día antes el de la final porque nos tuvieron ahí como cuatro horas sin exagerarte para dar una designación o sea tenemos reunión a las diez pasó a las diez no va a ser a las dos de la tarde a las dos no va a ser a las cuatro de la tarde y hasta las seis de la tarde dieron y ves la cara de la gente de la comisión así como este cabizbajo entonces algo pasó algo pasó entonces ya dan la designación me toca a mí el tercer y cuarto y a Jaguar Webb le toca la final yo estaba preparado para lo que viniera ya después platicaron conmigo este incluso el presidente Blatter la gente que estuvo conmigo no me va a dejar mentir cuando salimos al tercer y cuarto así me dice señor Archunde usted sabe cómo es esto usted tiene mucha experiencia y sabe cómo es esto sí sé cómo es esto pero usted también lo sabe y creo que tenía las posibilidades pero bueno ahí quedó la situación que bueno por supuesto que hay gente que tiene peso y que toman las decisiones este pero pero híjole digamos que pasando tanto tiempo porque pasaste no sé 15 días sin arbitrar sin arbitrar no más o menos 15 días y dices y no me están diciendo que me voy a mi casa esto quiere decir que estoy ahí contemplado estoy ahí contemplado o sea sí realmente y cómo te sentiste mira te sientes tranquilo porque tú hiciste lo que tenías que hacer yo tenía la experiencia del mundial del 2006 que no está en tus manos o sea lo que no está en tus manos pues déjalo en las manos de quien esté yo hubiera sentido frustrado o enojado si hubiera estado en mis manos y hubiera hecho un mal trabajo y me hubieran regresado ahí sí me hubiera sentido mal pero yo cumplí con lo que las expectativas que yo tenía en mí y ya lo demás se lo dejas a la otra persona y bueno el partido que me dan por el tercer y cuarto un partidazo tres a dos entre Alemania y Uruguay que termina ganando Alemania tres a dos un juegazo fue considerado también el mejor juego de la Copa del Mundo de Sudáfrica ya cuando vimos la final de las patadas y todo lo que hubo allá pero ahí te das cuenta mira Jaguar Webb buen amigo pero no estaba preparado para evitar la final o sea él en su mente porque un árbitro joven él dijo yo voy a participar y a lo mejor para el siguiente la entrada del holandés pero hay otra entrada de Charles Puyol que es donde deriva todo que se barre la banda pero con todo levanta al holandés y después es cuando vienen una serie de patadas Jaguar llegó ahí tranquilo también es así que esto voy a platicar cuando llegamos a la cena ya de despedida él traía su medalla y se la quita y así no fue posible o sea él mismo se sintió que no no hizo no hizo un trabajo como él lo esperaba un árbitro joven y todo bueno después tuvo la oportunidad de repetir en el siguiente mundial es el único árbitro que arbitra una final y repite y bueno así son las cosas entonces por eso digo yo me siento tranquilo contento porque lo que estaba en mis manos yo lo hice lo que no estaba en mis manos bueno se lo dejas a quien esté en sus manos en ese momento oye Armando cuando termina el mundial que dices que más viene o ya tenías tú bien planificado decir adiós si ya estábamos contemplados ya dijimos si me toca arbitrar la final ahí digo adiós si me toca arbitrar semifinal tercero y cuarto bueno termino los seis meses que quedan para dejar el gafete de árbitro internacional porque ya no hay más o sea ya no tenía yo posibilidades por la edad de acuerdo a lo que establecía la FIFA de otro mundial si ha sido así te aseguro que me quedo y convencido estoy que la final me hubiera tocado arbitrarla sin lugar a dudas porque eran situaciones que cada vez se van cerrando más pero ahí tomas ya la decisión es mejor irte arriba a que te digan por qué te vas a que te digan cuándo te vas eso me quedó clarísimo y toda la gente ¿por qué se fue? porque me quedaban en teoría dos años todavía de carrera incluso rechazo una invitación de la MLS porque dije si ya no me quedo en México porque por la circunstancia no tiene caso que vaya a otro lugar ya después a lo mejor piensa de manera diferente pero en ese momento así lo contemplé Oye y bueno ahora que ves en retrospectiva todo este recorrido ¿cuál es el partido? ese partido que dice Armando Archundia este fue el partido perfecto o más cercano a la perfección que me tocó arbitrar Mira me tocaron varios partidos yo ya les puse uno que es el que toda la gente recuerda que es la civil final almanitalia por muchas circunstancias era la primera vez que alguien arbitraba cinco partidos el clásico europeo un partido que todo el mundo quisiéramos dirigirlo y sobre todo es el que más la gente recuerda por eso digo hay partidos perfectos es uno de esos pero te puedo mencionar otros me tocó una semifinal olímpica en Atenas Italia contra Argentina donde gana Argentina 3 a 0 donde también un partidazo que fue o un mundial sub 20 un Brasil-Argentina que también un juegazo que se dio pero obviamente trasciende más lo que es en una copa del mundo como este de Alemania-Italia sin lugar a dudas Fíjate es que me quedo pensando Brasil-Argentina y luego todos los personajes que te tocó ¿cuál ha sido el jugador más complicado? nacional internacional es que son las circunstancias del partido Toño ahí muchos decían es que Cuauhtémoc Blanco es bien complicado yo con Cuauhtémoc me llevo muy bien o sea hicimos muy buena relación muy buena química incluso hasta decíamos las figuras no podemos ni pelearnos pelear figura indudablemente y arbitralmente y hablábamos y era así de entrada ¿cómo te va? échale ganas tú juegas y va arbitro porque si tú arbitras no lo haces mejor que yo y yo si juego no lo hago mejor que tú y ya entonces decían él y yo con él siempre me llevé muy bien muy bien muy respetuoso conmigo a pesar de la gran calidad y todo lo que el peso siempre conmigo muy bien entonces es dependiendo las circunstancias lo que te decía del Barcelona todo el mundo me decía arbitral el Barcelona es bien fácil cuando va ganando cuando va perdiendo es igual que todos ese día me acuerdo en ese mundial estaba Pep Guardiola que jugó aquí en México que me conocía perfectamente porque me tocó dirigirle cuando estaba en Dorados y ahí llegó el momento en que estaban todos desesperados porque no metían el gol y era el único que le faltaba a Barcelona para conseguir los récords los seis títulos los seis títulos o sea imagínate eres campeón de todo y que pierdas el mundial de clubes si entendía la desesperación llegué el momento y le dije ver o se sientan todos y se ponen tranquilos porque la próxima al que grite se van todos y ya se quedaron así sentados y enojados pero son las circunstancias del partido no hay uno así que te diga me costó trabajo y eso no son las circunstancias puede haber jugadores muy complicados pero si van ganando 2-0, 3-0 no tienes problema y si les sancionas lo que corresponde menos y si tienes un buen diálogo mucho menos muy complicado fíjate que tu estilo tu estilo y para la gente que te vio pitar pues tu estilo era muy de conciliador no era de estilo Alcalá por ejemplo no era permisible por eso porque Gilberto era más de cuates así como Fernando Guerrero como Fernando o Marco Rodríguez era muy estricto pero tú eras tú eras más bien del estilo de acá cada quien en su lugar cada quien en lo suyo y vámonos respetándolo si aplicar las reglas el jugador que las infringía bueno pues será sancionado como correspondía no era el árbitro tampoco irritable de gritar y manotear si no para nada si tú llegas y gritas tranquilo podemos dialogar pero sin gritos ah perdón así si podemos dialogar había buena comunicación y así era toda mi forma de dirigir creo que me ayudó mucho el jugar fútbol y entender de repente al futbolista que a lo mejor no durmió bien que a lo mejor tiene problemas en su casa que a lo mejor la presión de los resultados todo lo tienes que entender para poder dirigir de mejor forma los partidos cuando preparas un juego tienes que ver si un equipo se está yendo al descenso si está peleando por la calificación si está en crisis porque lleva cinco derrotas seguidas todo eso se prepara todo eso lo preparas pero individual también individualmente yo lo preparo de manera personal y luego ya con el equipo de trabajo ya lo planteas pero no cargas culpas porque es decir si alguien está peleando el descenso no es de ahorita son tres torneos o tres años que estuviste ahí entonces si tiene este problema nosotros no vamos a decidir hoy o tomar una decisión errónea donde perjudiquemos vamos a tratar de que sea lo más justo posible y lo que veamos es lo que vamos a sancionar pero tampoco vamos a cargar la culpa de ellos no podemos cometer un error y digan descendimos por culpa de él porque te vas a acordar del último partido de los demás años que estás ahí igual los que tenían ciertas derrotas hubo una racha donde me tocaba arbitrar a los equipos que perdían cuatro o cinco partidos y despedían al técnico o sea me tocaron cuatro partidos seguidos cuatro técnicos despedidos entonces decían que no nos toque Armando Archud y el salitre ¿no? y yo te decía no puede ser pero bueno pues así te toca las circunstancias pues sí oye Armando se ha hablado mucho y tú lo mencionaste hace rato de lo de las apuestas que por eso están ustedes este pues más o menos aislados en FIFA en los mundiales y demás ¿alguna vez te pasó que alguien te hablara te sugiriera te este insinuara de vender un partido? que buena pregunta me haces yo te voy a hablar de lo que viví en primera edición que fueron 20 años nunca nunca y yo había leyendas urbanas de que tocaron la puerta del hotel por abajo de mi puerta metieron un sobre me seguía un coche me esto y nunca Toño nunca nunca tuve nadie ni un acercamiento nada 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 los directivos muy respetuosos los jugadores y los técnicos muy respetuosos todas las leyendas urbanas se me desvanecieron y te lo puedo decir así sin ningún tapujo ni mucho menos el fútbol mexicano nos podrá gustar o no pero en el lapso que yo estuve transparente totalmente y me parece que sigue en las mismas circunstancias que si la multipropiedad y esto al final es honesto y transparente muchos te decían cuando Necaxa y América eran de la misma empresa ya está todo arreglado y no es cierto eran los partidos más difíciles Toño más complicados bueno América te acuerdas que inclusive mandó a Necaxa segunda división claro y luego Salud mandó a Necaxa también a Liga de Ascenso exactamente y en la cancha eran partidos bien complicados no era nada sencillo entonces basado en eso dices pues no hay nada y yo lo que te digo yo lo que vi nadie nadie se acercó nada nada las bromas de los aficionados cuando vas ahí que te decían oiga arbitre bien entonces yo me regresaba y le decía a ver que es arbitrar bien si el experto soy yo y usted que duda que es arbitrar bien ah que marque todo a favor de mi equipo a eso ya no es arbitrar bien no si tienes razón tú sabes más las bromas y bueno la que les dije allá del mundial con la gente de la FIFA pero nada nada que podamos espantar por fortuna yo no viví nada me tocó partidos de descenso me tocó partidos de ascenso me tocó partidos de finales me tocó todo eso o sea no tuve ningún problema nunca no uso los partidos complicados de Liga de Ascenso si recuerdas o un León contra Dorados o un Puebla contra Dorados el árbitro que aparecía Armando Archundia y ahí me costó no dirigir finales de la Liga MX porque tenía que ir a los partidos que me designaba la comisión de árbitros entonces no tuve mayores problemas ni nada 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 Toño por eso te digo mi carrera fue limpia en ese sentido nadie se acercó ni mucho menos si no no tendría yo empacho en decirlo y lo hubiera denunciado en el momento que hubiera sucedido exacto exacto oye Armando el arbitraje actual a ti te hubiera gustado que que te hubiera tocado el bar que hubiera tú tú como árbitro este ahí en la cancha tener esa ayuda en un momento dado este si tienes la confusión la duda entró no ese balón este es falta o no es falta es dentro del área no es dentro del área te hubiera gustado fíjate que sí Toño a lo mejor yo era de los primeros escépticos pero hoy tengo que confesarlo que es una herramienta muy importante y la comisión de árbitros o la FIFA se preocupó por darle más herramientas al árbitro en qué sentido el sentido de la vista es el más débil del ser humano por eso existe el que te desaparece las cartas la mano es más rápida que la vista es cierto y el árbitro a veces tú sancionas a golpe de vista y si no estás en una buena ubicación o no tienes el ángulo de visión correcto de repente a lo mejor creíste ver y tomas una decisión errónea cuando dice Arturo que son decisiones correctas ¿qué te digo? pero y tú quisieras que esa herramienta te ayudara porque yo cometí errores también pero me quedo tranquilo porque fue mi verdad en ese momento nada me movió en mi cabeza sino lo que vi y si hubieras querido decir algo que me hubiera ayudado si lo hubieras corregido y tenemos que entender que el fútbol ya no sería nada sin el videoarbitraje me refiero a que hoy los niños todos utilizan los teléfonos inteligentes mejor que tú y yo niños de 3 años que ya le saben y el fútbol es el deporte más popular pues obviamente esa herramienta tiene que estar hoy los futbolistas tienen ya varios aparatos también que les miden la frecuencia cardíaca la velocidad lo que recorren y se lo permite la FIFA antes te decía no puedes utilizar ningún accesorio hoy los técnicos ya con las tabletas te hacen todo porque el videoarbitraje no tiene que ayudar al árbitro y tienen que utilizarlo como una herramienta no como un sistema como desafortunadamente creo que en México se está utilizando a mí me hizo el favor de invitarme Arturo Bricio al curso que vino el australiano que es el que inventó todo esto del videoarbitraje y la filosofía que le interpretó y dijo máxima eficacia mínima interferencia el videoarbitraje tiene que utilizarse cuando hay errores claros y manifiestos que van en contra de la justicia deportiva si se utiliza el videoarbitraje tiene que ser una vez cada tres partidos pero parece que el que tradujo ahí cambió y dijo bueno tres veces cada partido fue al revés y por eso decía la forma de utilizar el videoarbitraje nos lo dio el partido de México contra Panamá de acuerdo a las reglas de juego y de acuerdo a mi opinión solamente en jugadas claras y manifiestas la pelota salió ahí interviene el videoarbitraje dan saque de meta en jugadas donde están divididas que el árbitro decida y el árbitro ha decidido y aquí desafortunadamente un árbitro te marca de una manera una semana y el mismo árbitro a la siguiente semana de otra manera o a veces en el mismo partido y tenemos muchos casos no sé si no se ha entendido no se ha comprendido o quien esté al frente del videoarbitraje los ha confundido o a lo mejor lee demasiada prensa o ve demasiados programas que se va al populismo si estos ganan pues vamos a hacer ahora esto y creo que no es por ahí las reglas de juego están perfectamente claras que es lo que se tiene que hacer que da la impresión de que algunos árbitros se han vuelto comodinos y para no tener la responsabilidad pues dejan que allá arriba les echen la mano eso es un peligro porque ahí se pierde personalidad del árbitro inclusive si quieres evitarte problemas y te puedo mencionar no hombre no tengo un empacho de decirlo porque en el programa donde estoy trabajando los programas que he trabajado lo he comentado o sea ves a Fernando Guerrero y se esperan ya no silban aunque estén ahí ves a Diego Montaño ves a Donay Escobedo o sea ya no toman decisiones todos esperan tranquilos no pasa nada prepárate solamente el videoarbitraje lo vas a utilizar cuando realmente sea necesario que lo tengas que una vez cada tres partidos una vez cada tres partidos es que así debería de ser así es y que el árbitro tome la decisión entonces que reflejo me da esto que en la comisión de árbitros de México me parece que no están trabajando técnica ni tácticamente con los árbitros hoy yo te digo hoy quisiéramos tener árbitros perfectos yo hasta decía vamos a tener árbitros perfectos con esta herramienta porque tienes capacidad vas a tomar decisiones como ser humano te vas a equivocar y ahí te intervienes y dices oye fíjate que si era una mano evidente tienes que sancionar el penalti o fíjate que si la línea el balón traspasó la línea de gol tienes que dar el gol ahí es hasta le aplaudes y dices arbitrajes perfectos pero creo que vamos en retroceso desafortunadamente hay partidos híjole increíble donde el árbitro está ahí tiene el ángulo de visión adecuado nadie le estorba toma una buena decisión es decir de repente se no es penalti y le hablan allá y viene y cambia la decisión es cuando dices ya no entendí qué pasó y este mismo árbitro le toca arbitrar otro partido jugadas parecidas y la cambia no sé si a lo mejor los comentarios que hacemos los ex árbitros si hacen media la gente que está en la comisión y la cambia yo creo que sí y en los mismos árbitros yo creo que sí yo creo que falta peso de un peso estilo como Armando Archun que tenía ese peso o Marco o Gilberto o Arturo de los que de los que vimos en bueno yo mismo Ramo Rizo etcétera como que les falta ese peso o sea son buenos árbitros yo no digo que no pero pero si de repente se vuelven medio comodinos etcétera tienes que aceptar las críticas mira yo crecí más y mira que Arturo Bricio era el crítico más fuerte mío Arturo Bricio sin lugar a dudas incluso por ahí me puso hasta motes de comodino y vivillo que bueno pues hoy la vida se lo revierte hoy la vida se lo revierte y él está de comodino y vivillo ahí y ya se lo comenté y me dio bien con él y cuando aprendí a entender sus críticas yo dije qué bueno que me critica lo malo que hago porque eso me va a ayudar a corregir para mejorarlo pero porque todos mis amigos y cuando nos hablan bonito todos te van a hacer sentir bien ah todo muy bien pero hay cosas que estás dejando pasar y yo cuando escuchaba a Arturo empecé a analizar y dije tienes razón voy a trabajar no para darle gusto a Arturo sino le agradezco a Arturo para que me haga mejorar esto que le estoy haciendo mal y llegó el momento en que Arturo ya lo buscó o sea por más que le buscó dijo y ahora qué le digo y tal vez así que hay una entrevista con Javier Alarcón cuando estaban ellos en el mundial después del mundial del 2006 y Javier le preguntaba a Arturo por qué aquí lo criticas mucho y por qué a nivel mundial todo el mundo lo quiere bueno es que este pues acá somos más locales y ya no supo ni qué decir pero aprendí eso y creo que los árbitros tienen que aprender eso o sea tú forja tu personalidad si Archundia si este Ramo Rizo si Marco te critica bueno es parte del trabajo porque aparte en mi crítica que hago si la han escuchado jamás me meto en la persona del árbitro analizo una jugada y doy mi opinión jamás voy a decir retírenlo porque está gordo no sirve es muy malo no este no es mi problema el problema es analizar nada más y tratar de ayudarles y si ha hecho mella en este caso porque cuando llegó el video arbitraje Arturo trajo a todos sus amigos que se habían retirado hace 30 años y yo fui de los que más criticaba y se tienen que ser árbitros en activo para que tengan el mismo sentido además ya si tienes ahorita en la edad no porque no sepan manejar la tecnología pero ya la gente mayor de 60 años no la manejamos tan fácil y cuesta y cuando él los trajo por eso hubo muchos problemas y terminó quitando y bueno hoy son árbitros en activo los que están participando en el video arbitraje que es lo más correcto oye Armando ya para terminar donde te podemos ver actualmente estás en Claro estamos en Marca Claro y Claro Sports ahí estamos trabajando Nico Romay que me hizo el favor de invitarme y Toño Moreno ahí estamos muy muy tranquilos y muy contentos haciendo lo que nos gusta ¿qué tal la pasaste en TDN? ¿te gustó? me gustó ¿te gusta la experiencia de la televisión? me gustó mucho la experiencia y tengo que agradecerle a Francisco Javier González que no sé cómo me convenció me llevó ahí trabajé muy a gusto la gente sensacional los compañeros que tenía ahí desde los camarógrafos los productores todos los que estaban ahí en producción cuando yo les solicitaba necesito esta jugada pero rápido me la ponían sensacional una gran experiencia estoy muy agradecido con Francisco con Juan Carlos Rodríguez con toda la gente que me hizo el favor de invitarme Fernando Jaguar no se diga tipazo gran amigo que me hicieron el favor de invitarme a trabajar ahí me dio experiencia conocí algo que era totalmente desconocido para mí mucho respeto y bueno me dio la posibilidad de estar en Marca Claro haciendo exactamente lo mismo y me encuentro gente igual parecida ahí de Televisa incluso hay gente que trabajó conmigo que está ahora en Marca Claro ¿ah sí? sí hay bastantes compañeros qué bueno qué bueno hermano qué gusto por favor antes de que te vayas para la colección déjanos un recuerdo Armando Archundia que pues es una referencia arbitral indiscutible híjole yo creo que nos conocemos hace pues yo creo que como 35 o 40 años fácil fácil porque yo me acuerdo de algunas entrevistas que te hice alguna vez ¿sabes cuándo te entrevisté? creo la primera vez Armando cuando estabas bueno seguías en el arbitraje por supuesto pero estabas haciendo esta 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 escuela de fútbol pero nos conocimos antes Toño hubo un torneo de fútbol que se llamaba los cracks del futuro que fue en el centro de capacitación el Che Ventura que en paz descansa el que estaba al frente y ustedes también estaban haciendo sus pininos ahí ahí me tocó ir de juez de línea con los árbitros ahí en el centro de capacitación de ahí nos conocimos estás hablando del 79 80 más o menos 81 más o menos ya ve la cantidad de años que tenemos pero si la primera entrevista fue ya esa que me hiciste favor es que ahorita me estoy acordando que ese de los cracks del futuro fue la primera vez que narramos porque siempre estábamos en la cancha en radio y fue la primera vez que narramos y estábamos con el Che es más muchos partidos de esos no eran ni en estadio eran en el centro de capacitación por supuesto y se han pasado un resumen en la noche y como eran los cracks del futuro no solo futbolistas ni técnicos era también ustedes como comentaristas nosotros como árbitros era todo un contexto ahí los que estábamos participando yo todavía no estaba en el profesional estaba todavía en la materia y me mandaban de juez de línea ahí que eran muchos participaban de reserva profesional los que estaban ahí y ustedes también ahí narraban pero empezábamos todos empezábamos claro uff que no 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 ahorita me hiciste recordar no manches me echaste mucho para Armando muchas gracias al contrario muchísimas gracias Armando Archundia con nosotros excelente muchísimas gracias va para la colección Armando Archundia con nosotros ya lo saben denle a la campanita denle like y nos vemos próximamente aquí en Todos con Toño hola como están que gusto saludar acelera vive aquí en el destino y acá en el destino ya acabó Morita Digital y acá en el destino y acá en el destino y acá en el destino lejos de la gente se le sale